Entonces, los 9 millones de mascarillas son para que hagamos un operativo que se lo entreguemos a todos los hondureños. Y aquí hemos hablado con el ministro Pacheco, que ya que la policía está haciendo un gran trabajo cuando la gente llega al banco, al centro donde va a recibir algún servicio, que ahí también se empiecen a entregar. Pero por otro lado tenemos que combinarlo con Honduras Solidaria para que vaya dentro de la bolsa y hay un sector que no recibe Honduras Solidaria, pero que necesitamos entregar en todo el Valle de Sula y la prioridad que daría a Lisandro en función de los contagios, para poder inundar ahí primero con esos 9 millones. No sale una prenda de la maquila si no nos atienden a nosotros primero. Ese fue el trato y está recogido ya en el documento que firmamos. Este día yo puedo informar que ya tenemos en el depósito de laboratorio una capacidad para hacer 1.266 pruebas. Esto nos va a permitir un poco poder llevar los reactivos y los insumos para San Pedro Sula. Si hoy tenemos el apoyo de Microlab, creo que el ministro Lisandro ha estado haciendo unas gestiones, nosotros por otro lado, para que nos lleguen 2.000 pruebas, eso también nos va a permitir descentralizar y son pruebas PCR en tiempo real. Doctora Carla. Nosotros acá hemos realizado 2.396 muestras, en su totalidad en la cual tenemos 426 positivas y 1.970 negativas. Aquí me quiero hacer un alto porque es lo que decía la licenciada Alba. Nosotros tenemos que ir en salud, todo es dinámico. Hace un mes había una definición de caso, nosotros tenemos que ir revisando todos los lineamientos y hace dos días volvimos a revisar los lineamientos con algunos epidemiólogos que tengo en la unidad y realmente que cambiaron. ¿Por qué? Porque me está diciendo que solo el 20% estamos diagnosticando. significa que la definición de caso tiene que ir apegada también a cómo nosotros tenemos que ir diagnosticando y ir priorizando por el número de pruebas que tenemos. Aquí tenemos el porcentaje de pruebas que hemos hecho por región y vemos que la metropolitana, hemos hecho un 30% del total de las 2.396, pero como ustedes ven, nos suman el 43% en la región del norte. Es donde más hemos realizado muestras. Y luego sigue Atlántida, Colón, que según nosotros tenemos médicos ahora realizando la revisión de la ficha para priorizar qué tipo de pacientes nosotros tenemos que inmediatamente hacerle la muestra. Aquí vemos el porcentaje de resultados positivos y negativos según la región. vemos que la metropolitana, lo azul es lo positivo que ha presentado y toda la brecha verde es lo negativo y es ahí donde nosotros queremos ir trabajando para ir reduciendo esa brecha verde en la cual pues ir apegado a la definición de caso y no pues que todo sintomático respiratorio, que en este momento pues los médicos toman que todo sintomático respiratorio es COVID, sino demuestra lo contrario, pero tiene que irse apegado a los lineamientos que tenemos como definición de caso. Así estamos y como decía la ministra, quiera ver que teníamos un pico en el 30 de marzo, 1 de abril. En los primeros días de abril, cómo se pudo ver hasta el 9 de abril ese número de casos y esa contención, ese cierre del norte, podemos ver esa disminución, pero Presidente, yo sigo siendo y con responsabilidad se lo digo, una vez que tengamos más capacidad diagnóstica, entonces vamos a tener más amplio el panorama de cómo tenemos estas barras, si realmente coinciden porque tenemos muchos contactos y es ahí donde nosotros tenemos que ir haciendo el análisis como epidemiólogos. En este momento nos alegra porque ha habido un impacto, porque también nos mide, ese termómetro que nos mide es el hospital, los hospitales, y los hospitales si nos están diciendo que están sobrecargados, entonces nos estamos diciendo, ah, está llegando la gente a los hospitales, pero todavía nosotros tenemos esa capacidad de atención y eso es lo que yo les decía, no es lo mismo tener, y esa contención ha sido positiva, porque no es lo mismo atender 100 personas que 1000, hay mayor mortalidad cuando nosotros tenemos muchos más pacientes porque no tenemos esa capacidad de unidad de cuidados intensivos, tal vez la capacidad de muchos especialistas como neumólogos intensivistas y esto nos ha dado la oportunidad entonces de esa contención, esas decisiones oportunas, hemos tenido en salud esa espera, o sea, ha sido positivo, que muchos lo critiquen, pero como usted dijo, ninguna vida tiene un precio. Así estamos en Cortés, Cortés tiene el 67.6% de confirmados y hemos tenido confirmación de 288 casos, así como Francisco Morazán, Francisco Morazán tenemos el 13.6%, o sea, que las dos ciudades más complicadas es donde nosotros hemos confirmado más. Quisiera que me pusieran Choluteca porque es un ejemplo a seguir, tuvimos dos positivos y Choluteca ha continuado con esos dos casos, no ha aumentado, quiere decir que las medidas en Choluteca han sido satisfactorias, han sido positivas porque ellos no han presentado, habría que escuchar las experiencias de ellos también, o Lancho, o Lancho es otro departamento que tenemos cero casos. Y eso es lo que yo le decía al señor presidente, el análisis lo podemos hacer a nivel nacional, pero también podemos ir analizando con los alcaldes, o sea, qué están haciendo en sus municipios, en cada departamento tiene su particularidad. Obviamente Cortés es diferente que Francisco Morazán, especialmente Distrito Central, Cortés hay una movilidad diaria, es una movilidad de personas por las maquilas, en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado y contener Cortés, yo sé, una actividad económica, pero lo vamos a ir analizando, los epidemiólogos para poder ir dando también la reactivación económica y no tener nosotros que lamentar muertes por COVID. Así están las condiciones de casos confirmados. Si podemos ver, el 71% de estos casos tienen aislamiento domiciliario. Tiene una particularidad el Distrito Central, por ejemplo. ¿Por qué los equipos de respuesta rápida? Es ahí donde nosotros tenemos que ir aumentando esa capacidad en cada región, porque esto nos va a ir diciendo que algunos se van a tener que ir a un centro de aislamiento, pero algunos que tienen capacidad de, por ejemplo, que tengan un cuarto aparte, decirle vamos a ir a aislarlo a su casa con todas las medidas de seguridad, pero que también nosotros tengamos la capacidad de irle dando seguimiento a este paciente. San Pedro Sula, o sea, el Departamento de Cortés tiene a San Pedro Sula como municipio central y si lo comparamos con Francisco Morazán, la Metro de Teucigalpa tiene barrios y colonias. Entonces, la Metro de San Pedro Sula, ¿qué tiene? Tiene municipios alrededor. ¿Y dónde se ubican los trabajadores? En los municipios. ¿Dónde se da el mayor contingente de ingreso de hondureños? En el aeropuerto de San Pedro Sula. Entonces huele a gato, camina como gato, tenía que hacer San Pedro Sula. Ahora bien, ese es un panorama, señor presidente. Ese es un panorama. Tenemos otro intermedio. Más o menos he contabilizado siete departamentos del país en donde no hay casos. No se ha demostrado la circulación viral. Hay siete. Hasta ayer. Y tenemos no menos de cinco en donde hay menos de cinco casos positivos. Y dentro de ese panorama hay también diversidad. Y en el cual, decía la doctora Rosales, ¿qué pasa con Olancho? ¿Qué pasa con Choluteca? A mí me sorprende más Choluteca. Bueno, mi querida Choluteca. Oye, sureño. Choluteca, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? Y yo he llamado a mis compañeros. Oíme, ¿qué estás haciendo? Pero no me mintás. Dime. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La población tomó el mando. La gente de las aldeas tomó el mando y dijo, aquí entras, pero si cumples esto y esto y esto. Aquí sales y cumples esto y esto y esto. Y entonces, ¿y salud qué hace? Nos estamos dedicando a hacer lo que corresponde. Entonces, es la población la que se organizó de tal manera que esa es una experiencia que sí sería grata documentarla, visitarla desde el punto de vista de salud y hacer un análisis pormenorizado. ¿Cuántas muestras has tomado en Choluteca? ¿Cuántas están negativas? ¿Por qué están negativas? Hay detalles epidemiológicos que hay que profundizar con esto de Choluteca, porque tiene dos y no ha avanzado. Lo mismo va, bueno, La Paz tenía uno, pero ahora ya tiene dos. O sea, que de repente va avanzando. Pero, ojo, Choluteca, insisto, en Choluteca, porque ya pasaron más de tres periodos de incubación desde que se confirmó el último caso. Han pasado más de 25 días. Y podemos buscar el dato ahí de cuándo se confirmó el último caso de Choluteca. ¿Y por qué no ha habido más casos? Hay que ir a escurcar a las clínicas privadas de Choluteca. O hay que escurcar aquí si se han venido para acá o se han ido para El Salvador. Ese es el trabajo epidemiológico que está pendiente. Este es un trabajo que gracias a la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Peña, el licenciado Marlon, que es el matemático, nos proporcionó en su momento. Y nosotros, como epidemiólogos, que es lo que nos corresponde, le agregamos el análisis y la interpretación. En su momento, el matemático de OPS Nacional dijo, desde la pandemia, desde su día cero hasta el día 120, este será el comportamiento tomando datos reales que ya estaban en el país. Y la biostadística, la estadística nos dice que un pico máximo lo vamos a encontrar a los 37 días después del día cero, que fue 10, 11 de… 10 de marzo. 10 de marzo. Se calculan 625 casos para el día 37, que corresponde más o menos para la fecha del 20 de abril, por ahí. Serían casos positivos. Y el pico máximo, que yo sé que el señor presidente le ha interesado mucho de cuándo sería, y cuánto dudaría ese pico máximo, aquí está, más o menos dudaría dos semanas. Y con 625 casos positivos confirmados por laboratorio. A esto hay que sumarle el factor matemático, que es el medidor, el indicador matemático que utilizamos, que es el rojo, que nos dice que en un escenario grotesco, podríamos hablar de que por cada caso positivo, tenemos 5 fuera. O sea, que si son 625 casos, podríamos hablar de 3 mil. Sí, eso podríamos tener en la calle de positivos, de un contacto. Y eso en dos semanas. Por supuesto que esa es una primera generación, vendría una segunda generación de esos 3 mil. Y eso, que son los primeros contactos, los segundos contactos, y así sucesivamente. Luego vendría un descenso, que según el matemático de OPS, el licenciado Marlon, quiero decirle también que esto fue hecho de la misma forma por un epidemiólogo nacional, el doctor Homer Mejía, trabajó con otro colega internacional que lo apoyó, y tuvimos estos mismos resultados, parecidos, muy parecidos. Y Homer es parte del equipo, o sea, es nacional. Entonces, este es un panorama. Si a esto le aplicamos, señores, las tasas de mortalidad y todas las tasas que quieran, los valores indicadores que se han calculado, yo le diría, porque sé que hizo la pregunta, andamos más o menos cerca de lo que pasa mundialmente. Estos son dos escenarios. El escenario azul era, olvidémonos del escenario azul, que era el más benigno que nos pudo haber sucedido. Con una tasa de efectividad, o sea, de transmisión, de por un caso, dos más. Era lo más deseado. Entonces, si hubiéramos tenido un poquito más de aplanamiento de la curva, quizás un poquito más de duración en cuanto al tiempo del pico máximo, pero en magnitud hubiese sido diferente. Ahora, ¿qué pasó? Se nos acercó. Porque el virus llegó y la diseminación fue inmediata, como en todos los países. Y si no recuerden el mapa de Estados Unidos, el mapa de Estados Unidos ya no, rapidito, en rojo. Entonces, ¿por qué tiene que ocurrir diferente acá? Tiene que ser así. El virus tiene una alta transmisibilidad y ahí está demostrado. Con un rojo, que significa que por cada caso son cinco más que existen afuera, entonces el pico máximo, ahí está. Igual, 37 días. Y lo esperaríamos entre finales de abril, principios de mayo. Tenemos varios tratamientos con protocolo. El tema de la hidroxicloroquina y combinado con zinc y el otro. Ese es uno. Luego, ahora también entiendo que ya se tiene un tratamiento que sería profiláctico con microdacin. Microdacin, microdacin, que ese es para los que están en la primera línea atendiendo a los pacientes. Luego también hay otro grupo que está trabajando, el doctor Armando Erazo con la Cruz Roja y otro equipo de salud, viendo esta oportunidad de lo que se ha venido hablando de usar el plasma de la gente que ya pasó por la enfermedad. Yo creo que sería importante brevemente y de manera puntual poder compartir con el equipo esos, por lo menos esos, y no sé si hay otro tratamiento en camino o alguna otra opción. Ha sido un tema realmente de discusión con varios equipos técnicos, clínicos, y precisamente, presidente, estamos ya en la línea de definición del tratamiento de los tres, para atender los tres casos de pacientes, el leve, el moderado y el crítico, porque con el equipo de expertos definimos el protocolo para el abordaje con la hidroxicloroquina solo para pacientes críticos, pero hay una discusión ahí entre si puede ser incluso un tratamiento profiláctico. Y bueno, es un tema que se discute a nivel mundial y nos vemos ya con el problema del abastecimiento de este medicamento. Nosotros creo que esta semana terminamos de definir, porque queremos unir varios expertos, en San Pedro Sula hay diversidad de opiniones aquí en Tegucigalpa y queremos unificar así una meta de la Secretaría, de unificar ese criterio, pero también lograr el abastecimiento del medicamento. Se está gestionando en diversos países, inclusive estamos tratando con los ministros de Centroamérica a ver si unimos fondos y hacer un solo pedido, porque también es un tema de discusión con la Organización Mundial de la Salud, que todavía no está aprobado el tema. Hay un estudio incluso ya donde Honduras está incluido, hay un trabajo para hacer un estudio sobre este tratamiento y probablemente en unas dos semanas la misma Organización Mundial de la Salud está aprobando ese estudio donde hay una diversidad de países en la que Honduras, le digo, nos inscribimos. Pero estamos terminando de definir y por supuesto hacer una búsqueda, hace unos cuantos días nos vino una donación para poder tenerlo porque es otro problema, todo el mundo lo está buscando. Luego con el otro es un antiséptico que lo que nos va a ayudar es en todos los procesos de desinfección. El microdacin, el microdacin, nos va a ayudar en todos los procesos de desinfección y que inclusive también se está promoviendo para incluirlo en la elaboración de las mascarillas y todo, pero también está en estudio porque puede ocasionarnos un problema. Entonces, es otro tema. Sin embargo, ya sabemos que sí puede ayudarnos para todos los procesos de desinfección de las superficies, de los ambientes, para el proceso de desinfectar centros comerciales, los hospitales. El de plasma, ayer terminamos con el equipo técnico de la Secretaría, ya definiendo las últimas líneas del protocolo para que verdaderamente se pueda iniciar un ensayo clínico en Honduras, porque no podemos trascender, es decir, es un tratamiento. Hemos estado haciendo las coordinaciones con la Cruz Roja. Ayer terminamos ya de todos esos espacios, ya estamos gestionando el convenio para proceder a hacer ese proceso de ensayo y buscando prácticamente los mecanismos para trabajar, porque ya estamos hablando de siete pacientes recuperados, se extrae la muestra de un paciente recuperado, pero eso ya está en camino, prácticamente ya el cruce de notas y el cruce del convenio. Se han aplicado diferentes protocolos de este tratamiento, sin embargo, en diferentes hospitales del país, nosotros ya hemos comenzado con la hidroxicloroquina aplicada con zinc y también con la citromexina, que es un medicamento que hemos visto que los pacientes han evolucionado satisfactoriamente. Pero este tratamiento se tiene que aplicar en las primeras fases de la enfermedad. No hemos tenido esos resultados ya en pacientes críticos que requieren de otro tipo de tratamiento y se debe de tratar multidisciplinariamente a estos pacientes que tienen falla orgánica. También se tienen algunos protocolos con los cardiólogos, porque se sabe de que esta es una enfermedad cardiovascular que viene a afectar todo el sistema cardiovascular nuestro. Estos protocolos se están aplicando en diferentes lugares. Lo que es el Leonardo Martínez está trabajando con un protocolo. El Seguro Social también está trabajando con otro protocolo, en el cual están aplicando también retrovirales en el Seguro Social. Esos protocolos tenemos que unificarlos para ver cuál de todos ellos se tienen mejores resultados. Lo que sí es cierto de que esta es una enfermedad que ha surgido en el mundo y que tenemos nosotros que aprender a vivir con ella. Lo que pareciera ser, no se tiene muy claro cuál es el mecanismo, pareciera ser que la hidroxicloroquina permite que haya una apertura en la membrana de la célula para que el zinc entre e inactive el virus. Parece que ese fuera el mecanismo. Hay varios protocolos para los pacientes. ¿Cuál es el temor que tienen en otros lugares para usar la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina provoca un cambio en el electrocardiograma, o sea, puede provocar un cambio a nivel de la transmisión eléctrica del corazón. Y por eso se recomienda hacer un electrocardiograma. El día domingo estuvimos en contacto con una de las personas que diseñó este esquema de tratamiento, que es el doctor Vladimir Salenco, que nos ha dicho, ha tratado más de mil pacientes en Nueva York. Es preferible iniciar el tratamiento, aunque no tengamos el electrocardiograma a mano, que no iniciar el tratamiento. ¿Por qué razón? Y tal vez algunos de ustedes han escuchado unos audios de una médica italiana. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Los que somos médicos sabemos que en una infección bacteriana no se utiliza de entrada esteroides, que son antiinflamatorios. Pero ¿qué es lo que dice este estudio italiano que se está haciendo desde hace varios días? Que el pulmón lo que tiene es que se inflama. Entonces hay que utilizar los antiinflamatorios antes de tiempo. Y por eso en los protocolos de Honduras, y lo quiero mencionar, y ayer estuvimos en una conferencia con intensivistas del Hospital Militar, de Leonardo Martínez, del Catarino Rivas del Hospital Escuela, y de acá del Hospital Escuela, que estos protocolos que está usando nuestro país ya incluye hidroxicloroquina, zinc, incluye acitromicina, y también incluye lo que son los antiinflamatorios y la terapia anticoagulante por aquellos que han escuchado la coagulación intravascular diseminada. También estamos utilizando todo esto. Nuestro país está utilizando los mismos protocolos que están haciendo en Francia, en Australia, en Italia y en España. Estamos haciendo los mismos protocolos y parece que hay resultados prometedores. También con la OMS hay un proyecto que se llama, por si lo escuchan por ahí, Solidarity, que también incluye otro tipo de medicamentos como el Ritinavir, el Ritinavir, por si se escuchan algunos parecidos a eso, también con hidroxicloroquina y con otros medicamentos, Honduras también está en esos protocolos de manejo, también está incluido. Y el protocolo, el otro protocolo que es el de plama sanguíneo, que es un poquito más complejo, también Honduras está. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ahí hay que asegurar la sangre segura y el plama seguro, porque eso es con pacientes ya convalescientes, con el que ya está recuperado, que tiene que dar la autorización, de usar su plasma, que podría tener formación de defensas o de anticuerpos para combatir con las personas que están enfermas. Son más o menos los tres protocolos que se están estudiando en todo el mundo. Hay algunos más prometedores que otros. Tal vez algunos han escuchado un nuevo medicamento que es el interferón. Los primeros estudios no son tan prometedores como estos. No son tan prometedores los estudios de interferón. Sin embargo, hay un ensayo que se está corriendo, un ensayo clínico, aunque parece que lo más prometedor es en base a la hidroxicloroquina que lo estamos utilizando. El estudio de OMS, ese Solidarity incluye interferón con otras drogas que parece que podría funcionar. Y esto lo va a proveer la Organización Mundial de la Salud que está liderando este esquema de tratamiento. También tenemos a la distancia a Piedad Huerta de la OMS. Está conectada, al igual que el resto del gabinete. Yo como introducción quiero agradecerle a Piedad por ella y a su equipo y a la OMS por todo el acompañamiento que hemos tenido desde el inicio. Y ella tiene su participación, pero quisiera particularmente también pedirle cómo reacciona a las proyecciones iniciales, Piedad, y lo que tenemos hoy en día. Cómo mira la proyección de aquel momento, cómo calza lo de hoy en día y cómo está viendo lo de mediano plazo. Cómo veo la situación ahora con relación a las proyecciones de hace algunas semanas y hacia el futuro. Yo creo, señor presidente, y coincido totalmente con la ministra de Salud en que lo que se ha hecho hasta ahorita es lo que nos ha permitido mantener en bajo el número de casos. Si bien es cierto, es alto, no quisiéramos tener más de 400 casos a estas alturas. Lo que creo que podríamos estar viendo en un escenario, si no se hubiera tomado aquella determinación al segundo caso confirmado de cerrar escuelas, cerrar eventos multitudinarios y todo lo que usted ordenó, la situación que estaríamos viviendo en el país sería una situación catastrófica. Esto es la parte positiva. Generalmente yo trato de resaltar las cosas positivas que estamos viendo y ha sido un sacrificio enorme para el país. Ser muy bien de la situación fuerte económica que se vive, no solamente en Honduras, en el mundo entero, en unos países más que en otros. Pero ¿por qué tenemos una situación diferente en Honduras y en Estados Unidos? Es precisamente por eso, porque se tomaron medidas rudas, rígidas, se cerró el espacio para que la gente anduviera por todas partes y eso ha ayudado enormemente. Sé que vamos poco a poco, esto requiere ir paso a paso. Vamos escuchando a diferentes sectores, a expertos nacionales, también expertos de fuera del país. Y de igual manera agradecemos la opinión, el consejo que nos están brindando médicos hondureños, especialistas hondureños y también está en movimiento una serie de mesas de trabajo donde se están concertando algunas medidas. Y vamos poco a poco, pero estoy seguro que de la mano de Dios vamos a salir adelante. Así es de que, compatriotas, de ustedes lo que esperamos es compromiso con su vida, con la de su familia y con la vida de todos los hondureños. Los hondureños, repito nuevamente, ni el país más poderoso del mundo va a poder alejarse de esta pandemia, ni el sistema de salud más fuerte del mundo va a resistir si no se sigue al pie de la letra las medidas de distanciamiento de parte de su pueblo, las medidas de protección, las medidas de bioseguridad, esta mascarilla, la que usted tiene que andar puesta, va a ser una enorme diferencia. Los números que hemos visto hoy nos indican que tomamos decisiones a tiempo. Sé que nos criticaron y sé que a algunos de ustedes no les gustó, pero hoy nos están indicando que logramos contener en alguna medida la situación y nos ha permitido organizarnos poco a poco. Nadie se esperaba esto, no hay protocolos para enfrentar esto, se están construyendo en el camino. El pueblo que mejor va a gerenciar esto va a ser el pueblo más disciplinado, el pueblo que más sentimiento tenga por el prójimo. La vida de un ser humano no tiene precio. Sigamos privilegiando la vida. Gracias.